Algo que tienen en común Cabify y la música es que te llevan a otros lugares. Por eso, cuando me subo al auto y le doy play, arranca el mejor viaje. Uno que me lleva a mis orígenes, a los lugares donde fui feliz, y a otros a donde estuve alejado de lo que amo. Pero la música me lleva a recordar que nadie puede mantener a este león encadenado. Me motiva a querer llegar a donde nadie llegó, dándome la fuerza necesaria para soltar todo mi flow y darle vida a un nuevo hit. Uno que suena más o menos así. Paulo, llegamos. Fa, mi número favorito. Escuchá mi playlist y dejáte llevar.